Hola y bienvenidos a Tempos Lúdicos, la sede Girona de Oceano de Huevos. Estamos aquí para ver esta masacre, quiero decir aventura, a ver qué va a pasar esta vez. Vamos a sacar otra carta, que aún estamos en el acto 2, nos sale Enfermedad Zombie acelerándose. Y vemos aquí unas cuantas activaciones. Primero tenemos una en la autopista, con lo cual esta fuerza de aquí es de 9 contra una de 6, porque 5 y 4 son 9 y una de 6. No llega a doblar, por lo tanto sería ventaja zombie. Luego tenemos aquí un shift que nos pondría, si defendemos con las furias, de igualdad. Y además nos dice, ya está, ya es correcto, que son duras, con lo cual podemos decir como igual que el avión del sheriff, que podemos resistir golpes. Vamos a ver, ya un resultado alto por fin, un 7, siempre tenemos un dado que nos hace la puñeta. Nos dice dos heridas y dos heridas. Por lo tanto vamos a hacer estas dos heridas, que es más fuerte. Estas serían para atrás, serían aquí. Y dos para nosotros. Pero como las furias son fuertes, vamos a ver si las resisten. Un 5, lo podéis ver. Y un 5. O sea, están frescas como una rosa estas furias. Luego estos también avanzan, pero como ya hemos dicho antes, no puede haber más de 3 zombies aquí. Con lo cual los más flojos se vuelven para atrás y estos se mueven hacia aquí. Siempre a favor de la unidad más fuerte que haya. Bien. Y luego dos en el bosque. Estos de aquí se mueven hacia aquí. Estos son de fuerza 6 contra uno de fuerza 3. Aquí doblan, pero el terreno que esta ciudad nos pone en uno hacia la derecha, sería ventaja zombie y además están bien armados. Esto ya se puede quitar. Con lo cual sería igualdad. Ya podéis ver que los resultados de los dados no nos acompañan mucho. Pero aquí tenemos un 8, que no está nada mal. Estamos hablando de igualdades. Vemos que estos reciben dos heridas. Uno, giramos, dos, ponemos una herida y se vuelven aquí. Porque ganamos nosotros y ellos sencillamente reciben una sola herida. Con lo cual no están tan mal. Pero ahora, en lo que es el bosque, estos se juntan. Y además hay una doble activación en el bosque con lo cual vuelven a atacar. Esta vez son 3 contra 7. Esta vez vuelven a doblar, pero lo mismo por el terreno y ya que están bien armados, pues van a hacer sencillamente un ataque de igualdad. A ver que tal sale. Y a esta vez sí que nos la hemos pifiado fuerte, ya que nos sale un 3 miserable. Y un 3 miserable nos dice que nosotros recibimos 3 heridas y nos apartamos. Sería una, dos y se morirían. Pero vamos a hacer una tirada de salvación a ver si se salvan. Y esta vez nos sale un 1, con lo cual no. No, adiós bien armados. Y estos ocupan esta casilla. Nos queda solamente el Sheriff Hand para defender este sitio. Y nos dice, atención, que al principio de esta fase, ah, esto no se lo hemos saltado, pero bueno, lo veremos ahora. Haz una tirada de, bueno, una de Z, que vamos a ver esta. Una de destino. Situada a las dos unidades Z en el espacio del inicio de esta fase. O sea, de estas cartas de destino, como vamos a ver, tendremos que poner un zombie en el espacio que veremos aquí. Durante ese turno, pues cada, eh, cada, de ciudadanos que hemos perdido, pues como ya hemos perdido uno, si son eliminados o enviados al hospital, en este caso eliminados, especial de la salvación, situan a los zombies en el lugar donde estaban, si se hubieran muerto. Están aquí, estos estaban aquí, no se habían movido, por lo tanto tenemos que coger otros zombies, para sustituir a lo que son los ciudadanos. Ah, chungo. Es que son de fuerza de Geico. Y además, vamos, han muerto estos de aquí, pero bueno, primero tenemos que poner aquí zombies, nos dicen, aquí, a la parte de arriba, donde se tienen que poner. Nos pone aquí, en la autopista, con lo cual, como ya tenemos pocos, vamos a tener que poner zombies en esta parte de aquí. Pero bueno, esto es otra cosa, estos son zombies de fuerza 2, con lo cual son debles almas no poder. Y nada más, nos dice que esta carta la podemos guardar para después, que nos dice que si los zombies nos ganan un combate, y ganan, cambiamos el resultado del combate con una herida para los zombies, y los zombies se tienen que retirar, con lo cual puede ser de mucha ayuda. Bien, vamos a seguir lo que es la fase, tenemos tres acciones, nos interesa que Mr. Johnson gaste otra demolición, para poder matar estos de aquí, tenemos fuerza 5 en armas, saco un 8, con lo cual me parece que ya están más que muertos. Vamos a comprobarlo, fuerza 5, tenemos un 8. Recibirían tres heridas, vamos, si están muertos, ya tenían una herida, una, dos, estarían muertos, y ahora tres, se le queda la hierba, bueno, las piedras de la mina. Vamos a poner esto aquí, con esto hemos gastado una acción, lo he dicho antes o ahora, con otra acción movemos a Mr. Johnson aquí, con otra acción Mr. Johnson va a hacer una búsqueda de armas, a ver si tenemos suerte. Tenemos un 5, un 4, con lo cual sí que tenemos una munición más. El shift hand va a hacer un ataque aquí. Con lo cual vamos a usar la habilidad de jugador, la acción de jugador, gastamos una bala, la que ha conseguido Mr. Johnson, sacamos un 9. Un 9 con fuerza 5, atención, nos dice tres heridas, con lo cual, ¿qué nos interesa más? Quizás hacemos una, dos y tres. Mejor esto, sí. Ya lo tenemos hecho, y voy a dejar esto aquí más adecente a mí, y vamos a meter estos zombis muertos hacia aquí. Bien, seguimos. Tenemos aún la iniciativa, la iniciativa del ayudante al sheriff que la va a gastar, y lo que va a realizar ahora va a ser sencillamente una búsqueda. Saca un 5, un 5 sería comida, pero aquí comida no la usamos en este nivel, con lo cual, nada. Y terminamos este turno, esta ronda, y vamos a nuestro sitio y cogemos otra carta. Bueno, estamos en acto 2, y nos dice bajo nuestros pies. Al principio de esta fase hace una, una, una de destino, y nos dice aquí, ¿dónde? Hice nuestra elección. Esta de aquí, del bulldozer, nos dice nuestra elección. Y nos dice, se acciona una unidad civil o de héroe, cualquiera, pero no en el centro o la ciudad, o en un espacio de inicio. Inmediatamente debe sufrir un ataque cuerpo a cuerpo, de fuerza igual. Y luego se puede aplicar sencillamente todos modificadores que haya. Si eran desafiantes, pues nada. Vamos a hacer que os ataque, por ejemplo, para decir algo, estos de aquí, que tampoco se me sea de mucha ayuda. Va a decir una igual, pero con este shift de aquí, va a ser una ventaja humana. Sacamos un 12. ¿Por qué no me salen estas tiradas, por favor? Ventaja de 12, ventaja humana, sería ninguna herida para nosotros. Con lo cual, sencillamente estos pierden esto, y ya está, ya ha pasado todo. Y ahora, si tienen que mover. Movemos esta muchedumbre de aquí. Tenemos 11 contra 6, que sería, sencillamente, ventaja humana. Ventaja zombie, perdón. Pero tenemos el shift, cual sería igualdad. Y atacan las furias. Defienden las furias porque, lo que es la piedad de piazza, mejor no. Sacan un 7. Con igualdad, un 7. Son dos heridas para ellos y dos para nosotros. Con una herida matamos a estos zombies de aquí. Otra reciben ellos. Se tienen que retirar porque pierden la batalla. Y ponemos el zombi aquí. Bien. Luego, ella recibe dos heridas. Pero vamos a ver si las resisten. Vamos a ver si tienen suerte. Un 4 resisten en la primera. Y un 2. La segunda ya no tenemos tanta suerte. Con lo cual, les ponemos una herida. Continúan siendo de fuerza a 6. Atención. Estos se mueven también haciendo otra vez peña aquí. Y estos se mueven también de aquí. Luego, tenemos los suburbios. Vamos a hacer este ataque de aquí. Tenemos 4,5, sería ventaja a la zombi. Por el terreno sería igualdad. Y por la habilidad de la ayuda de la serie sería ventaja humana. Vamos a ver. Sacamos un 5. Estas tiradas me están matando. Nunca mejor dicho. 5, ventaja humana, sería en 2 y 2. ¿Me interesa, no? Sí, vamos a decir. No, no me interesa. Vamos a decir que repita la tirada. A ver si saca algo mejor por el 5. Y sí, sacamos un 3. Yo me voy a poner a llorar porque no vamos a hacer nada. Con esto. Entonces, sencillamente, esta vez nos ganan. Como cual se tienen que retirar aquí. Se tienen que retirar aún más. Estos ganan aquí. Estos reciben lo que es, sencillamente, una heridita de nada. Estos recibimos 3. Pero recordemos que el sheriff es resistente. Vamos a ver si resiste los 3 golpes. El primero la resiste con un 5. El segundo lo resiste con un 4. Y el tercero lo resiste con un 4. Bueno, ahora tenemos aquí un campeón. Ay, Dios mío. Tenemos ahora la montaña. Así mueven estos aquí. Metes a que el señor Johnson defienda. Vamos a hacer realizar la trampa como ha hecho antes. Saca un 5. Con lo cual le sucede bien. Con lo cual hace una herida a los zombies. Y estos se mueven también. Ya han hecho la montaña. Perfecto. Ya está todo. Vamos a guardar el bulldozer porque nos va a dar 2 a la derecha cuando nos sea necesario. Bien. Y ahora tenemos dos acciones. Una y dos. Ahora tenemos que usar más. Con lo cual vamos a ver que vamos a realizar ahora. Tenemos balas. Solamente tenemos una. Como he dicho antes, no me interesa este lugar. Con lo cual Mr. Johnson va a realizar un ataque. Ya no tenemos munición. Es la última que tenemos. Sacamos un 5 con fuerza 5. Es muy miserable. Y estos son dos heridas. Con lo cual salen una y dos. Vamos a ver que vamos a hacer ahora. Tenemos aquí al ayudante del sheriff. Que va a realizar una búsqueda con su iniciativa. Esperamos sacar un 6. Sacamos un miserable 3. Nada. Con la acción del jugador. Vamos a hacer. Lo mismo. Ahora esta vez. Esta vez sí que hemos sacado un 6. Tenemos una munición. Y ya hemos gastado todo. Estamos aquí sobreviviendo por los pelos. Con lo cual vamos a resetear todos los indicadores. Y vamos a hacer una más. Ya estamos en el acto 3. Y nos dice que llega un héroe. Bueno, al menos esto es algo bueno. Pero también pasan cosas chupas. Como por ejemplo que estos se vuelven hacia aquí. 10 contra 6 sería ventaja de ellos. Pero tenemos igualdad gracias a la ventaja del terreno. Sacamos un 8. Sacan las furias. Un igualdad un 8. Son dos heridas para ellos. Y una para nosotros. Vamos a hacer una y dos. Ahora tenemos dos cuadros. Y ella recibe una herida. Las furias reciben una herida. Vamos a ver si la resiste. No. Esta vez no la hemos resistido. Las tenemos que girar. Pasamos a fuerza 3. Estos también se mueven. Y ahora sigamos con la carta. Tenemos los suburbios. Los suburbios. Estos de aquí se mueven hacia aquí. Son fuerza 5 contra 4. Por el terreno sería igual. Y por la habilidad del ayudante sería ventaja humana. Sacamos un 10. Esta vez no me interesa repetir ya que me gusta. 10. Perfecto. Serían tres heridas para ellos y ninguna para nosotros. Serían una, dos y tres. Tres heridas. Y se vuelvan para casa. Y estos se mueven. Bien. Sigamos. Ahora sería el bosque. Sería este track de aquí. 5 contra 5. Pero tenemos el shift este de aquí. Con lo cual sería ventaja para nosotros. Y además igual que el ayudante puede repetir tiradas si no le gusta. Sacamos un 6. Repetiremos. A ver si sacamos algo mejor. Estos dados. Son poco malos pero esta vez nos han salido un 10. Ventaja nuestra un 10. Serían tres heridas para ellos y ninguna para nosotros. Perfecto. Una. Dos. Y tres. Aquí. Aquí. Pero ahora estos hacen peña. O sea que. Bueno no es. Y ahora. Nos toca a nosotros. Tendríamos dos acciones. Y nos dice que. Al principio de esta fase. Aparece un héroe. Con lo cual. Vamos a sacar. Al alcalde. Este de aquí. Al alcalde Hernández. Este alcalde. Al menos. Nos hace cosas buenas. Como por ejemplo. Abrirnos a las aves de la ciudad. Que nos da un más uno al buscar en la ciudad. La posibilidad de encontrar munición. Y además. Tenemos también la posibilidad de. Cuando tenemos que atravesar lo que es la ciudad. Gastando ni un punto de movimiento. Ya que el control a todo. Que es el tráfico. Y además. Puede hacer esto más. Defensivo. Defensivo. Defendible. Y dar puntos extras. Etcétera. Es un buen alcalde. Tiene mucho carisma. Para decirlo así. Vamos a poner. Lo que serían. Sus. Sus puntos de acción. Bueno. Vamos a realizar. Lo que nos interesa. Vamos a hacer. Uso de. Estas habilidades. Tenemos. Una de munición. Gastar uno. Para hacer un ataque. A estos de aquí. Tenemos fuerza aquí. Recordemos. Cinco. Hemos sacado un cinco. Podría ser mejor. Pero. Es lo que hay. Serían. Serían. Dos heridas. No es que sea. Nada del otro mundo. Pero. Ya no podemos hacer. Más ataque. Bien. Sigamos. No tenemos munición. No tenemos nada. Lo único que podemos hacer. Mira. En la caos de mismo. Vamos a hacer una búsqueda aquí. Tenemos que sacar seis. Pero. Recordemos que tenemos un más uno. Por su habilidad. Sacamos un dos. Nada. Acá está su acción. Ahora. Vamos a hacer lo mismo. Buscar otra vez. Esta vez. Sacamos un tres. Que sería un cuatro. Si tendríamos comida. Para no nos interesa lo otro. Y finalmente tenemos aquí. El diputado Smith. Bueno. La ayuda del sheriff. Que sacó un uno. Con lo cual no hace absolutamente nada. Y ya tenemos otra fase hecha. Bueno. Reseteamos todas las acciones. Descartamos. Este de aquí. Y dejaremos este vídeo aquí. Vamos a seguir en la siguiente. No os lo perdáis. Aquí a Rosel hablando. En tres. Dos. Uno. Hasta luego.